¡Muy buenas gente! ¡Aquí estamos! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡Por fin lo tenemos! Un Charted 4, el desenlace del ladrón. Así que... no hace falta explicar nada más de este juego, vamos, supongo que lo conocéis todos. Así que... sin más dilación vamos a guardar la historia porque lo estoy deseando. Y espero disfrutarla tantísimo como los demás y vosotros también. Así que... vamos a ver qué tal el juego y la historia. Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Henry Avery, 1694. Sí, la verdad que... sí. Bueno, parece que empezamos en plan... a saco. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué graficazos, por favor! ¡Qué graficazos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué es la puta casada! ¡Nos alcanza! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Pues acelera! ¡Ya voy a toda leche! ¡Vale! ¡Parece que tenemos el control de la barca, la lancha. ¡Sigue yendo hacia la isla! ¡Intentaré contenerlos! ¡Vale! ¡Ese es el hermano! ¡Eh! ¡Y vale! ¡Ahí vienen! ¡Tenemos a los demás! ¡Sus barcos son más pequeños! ¡Embístelos! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Qué graficazos! ¡Por favor! ¡Sabe de que estamos en una ventica! ¡Apollo! ¡Buscaos vuestro propio tesoro! ¡Venga, vamos! ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¡Ven aquí! ¡Yo estoy haciendo mucho daño! ¡Hay que mantenernos a raya! ¡Vamos! ¡A tomar por culo! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Por de aquí! ¡Ah! ¡Que lo has cargado! ¡Otro por aquí! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡No hay que venir, tío! ¡Eh! ¡Barco grande! ¡Barco grande! ¡Uuuu! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Me está rompiendo la lancha! ¡Dominas! ¡Chameo! ¡Bueno! 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 ¡Sigue hacia la isla! ¡Que no se pongan delante! ¡Hijos de puta que me están lanzando! ¡Mierda! ¡Uuuu! ¡Vamos a ver! ¡Madre mía! ¡Te quedas loco! ¡De los gráficos! ¡La hostia! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que nos cortamos! ¡Que nos pasa! ¡Y nos hace filetitos! ¡Eh! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡El motor no va! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo! ¡Solo cúbreme! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Cuánto lo puedo! ¡Vamos! ¡Venga, espabila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! 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 ¡No! ¡Guau! ¡El karma es tu unido! ¿Alguien más? ¡Sí, alguien más! ¿Dónde? Sam, ¿qué tal el motor? Vamos avanzando Eso es, ya está ¿Y una? Sí, vamos, salgamos de aquí ¿Con la lancha? ¡Directo hacia la isla! ¡Nafan Rocas, justo delante! ¡Casi no puedo ver nada delante! A ver si vamos a hacer como el Titanic Que no vamos a hacer... ¡Todo lo que está en mi mano! ¡Mira! ¡Rápido, Nathan! ¡Aguanta! ¡Ahí viene! ¡Has hemos hecho una mierda! ¡Por tu derecha! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, eh! ¿Perdona? ¡Hijo de puta! Nathan ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones Yo lo estoy de darlos Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana En vez de ir al retiro con los demás Me da igual Sí, y ese es el meollo del problema No sé por qué soy el único al que castigan Porque tú empezaste la pelea No me quería devolver el libro Tenías que dejar los libros en tu cuarto La culpa es tuya Eso no le da derecho a quitármelos porque sí ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro ¿Entonces por qué fue? Por nada Lo guardo para la confesión Por mucho que lo intente Pareces empeñado en seguir Los lamentables pasos de tu hermano ¡Qué lástima! ¡Uh! Somos malotes, ¿eh? Madre mía ¡Qué graficazos! Por Dios Esto es de lo mejor que he visto, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Sinceramente Es una culpada Vale, parece que es nuestro hermano Bueno, ya no vamos a escapar Bien hecho Vale, tenemos el control Capítulo 1 La llamada de la aventura Vale Pues vamos allá ¡Hostia, eh! Mirad, observad La verdad que esto es un lujazo Pero un lujazo total, ¿eh? Madre mía Espectacular No tengo más que decir Lo rodearemos por arriba ¡Uy! ¡Uy! Resbala demasiado Bueno Parece que nos resbalamos Así que Vale No se puede ir por aquí Ahora Supongo que tenemos que entrar aquí dentro ¡Vamos! Vale Sin armar jaleo ¡Uy! Madre mía Espectacular ¡Uy! Nos ve Nos ve El cura y la Moja ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso Aún no pienso darme por vencido con él No puede seguir evitándolo Veamos Hablaré con él por la mañana ¿Vale? Buenas noches, padre Buenas noches, hermana Vale Vale, despacito A ver qué tenemos aquí Es mi expediente Vaya Nuestro expediente Qué bonitos somos Qué guapos Vamos a leer Hogar para muchachos Sainfrensis Formulario de informe de comportamiento Hoy he visto a Edward agitando Uno de los libros de Nathan Para provocarlo Nathan saltó de inmediato sobre él Y lo derribó Pese a que es más grande Acudí corriendo para separarlos Pero ambos consiguieron negarse Algo de un puñetazo Muy bien Pues nada Pues nosotros parece ser que tenemos el El control Somos el matón El macarra Que no nos vea esta mujer Vale, vale Me cago en la leche Tu madre Hombre, ya Vale, volvemos a estar aquí Vale, tenemos que ir a aquella habitación Mira a la tía Tanto a Dios y la iglesia Y se está fumando un porrillo ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mira a la tía como se fue un porrillo a escondidas! ¿Será posible? Vamos ahora Ahí está Y ahí tenemos nuestro hermano Aquí ¡Uy! ¡Ole, qué machote! 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 Hostia, yo es que también Si estuviera en un colegio de monjas así En un reformatorio O cosas de estas Encerrado, yo también me escaparía, eh No hay falta que venga mi hermano a rescatarme Yo voy y escapo Vamos, la que... Tanto engaño La mochila La mochila, al interno ¡Uh, tienes que ir con más cuidado! Vale Me alegro de verte, hermanito ¿Qué... qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada Me prometiste no meterte en líos Pero dijo cosas feas de nosotros ¿Y? Que... Papá nos abandonó porque no valemos nada Y que mamá está en el infierno ¡Nazan, nazan! Venga, dicen eso porque saben que te afectan ¿Vale? Tienes que aprender a reírte Tú no lo harías Haz lo que yo diga, no lo que yo haga Toma Te vas a resfriar ¿Y... ¿Se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan, llamarán a la poli Tengo algo para ti ¿Y no podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está afuera ¿Y lo de no meterse en líos? Haremos una excepción Ajá Qué buena influencia para nosotros Bueno, sigamos por aquí Vamos La cuerda que nos ha dejado nuestro hermanito Para subir Ajá Vamos a subir ¿Y qué has estado haciendo ahora? Sobre todo al trabajar ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Crystal? Pues... De vez en cuando Ahora mismo... No No hay gloria ¡Eh, eh, eh! ¡Hazlo sin pensar! ¡Nos llegamos! ¡Tú puedes! ¡Joder! Me hace saltar el cabrón, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Ay! ¿Ves? No pasa nada Ya No, nada Conmigo Venga Te ha hecho un valiente Bola, ¿eh? Sí Muchísimo Por aquí Detrás de ti Empuja hacia abajo Y mi círculo Joder, complicado ¿Se acerca un buen salto? Bien Bien Vale Ahora por el centro Está chupado ¿Está chupado? ¡Oh! ¡Uy! Es que es pecado Creo que es pecado ¡Oh, vaya! ¿Visto, Tarzan? Sí ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Vamos, bros! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¿No nos ha ido tan mal? Mira Nosotros llegamos bien Y este es más grande Oye, sube ¡Venga, vamos! ¡Eh! Me cago en la puta Tiene que estar en medio En vez de subir Se tiene que tirar Para la izquierda Es un hermano Hermano de mierda Por aquí Por aquí, chicos Menuda vista, ¿eh? Sí No está mal ¿Habías estado aquí antes? ¿En este tejado? No Pero... Sabes a dónde vas, ¿no? Más o menos Espera aquí Y fíjate bien ¿Perdona? Me toca, me toca Venga Venga Puedes hacerlo Puedes hacerlo, Nate Vamos, vamos, chaval, vamos ¡Vámonos! 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 Lo he conseguido Sí Ya lo he visto Ven, sígueme ¿Sabes qué? ¿Puedes probar esta? Uh ¡Vámonos! ¿En serio? Vale ¿Y ahora? ¿Por aquí? ¡Vámonos! 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 Mira esto. Vaya, ¿es una dos y medio? ¿Una dos y medio? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble. Ni hablar. Sí. ¿La has robado? ¡Uf! Es un golpe bajo. Pero oye, quiero que sepas que soy un... hombre nuevo. La he pagado con el sudor de mi frente. Venga, ven, siéntate. ¿Qué? Tú solo haces estas cosas... para compensarme por algo. Eres demasiado listo para tu propio bien. Vale. Tengo un trabajo. ¿La pargas buena? Muy buena, pero... Tengo que irme una temporada. ¿Cuánto es una temporada? Pues esto, un año. Como mucho. Volveré antes de que te des cuenta, ¿vale? Me dejas tirado. Venga, no te montes películas. ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti. El dinero será para los dos. Y en un par de años... ¿Un par de años? Llévame contigo. Si apenas puedo mantenerme yo. Trabajaré. Sé que crees que el orfanato es lo peor. No lo sabes bien. Pero ahora mismo es lo mejor para ti. ¿Vale? Es la verdad. Confía en mí. No es justo. Oye... Nada en nuestras vidas lo ha sido, pero... salimos adelante. ¿A que sí? Claro. Bueno. No creas que la moto es la única sorpresa. Y supongo que tendré que estropear la siguiente. ¿Qué? Encontré las cosas de mamá. Todo lo que papá vendió, encontré al comprador. Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor... No, te lo juro. ¿Dónde? Al otro lado del pueblo. ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye, no es robar si son nuestras. Seguro que la poli no estará de acuerdo. Entonces que no nos pillen. ¿Vas a poder? Claro que sí. ¡Hostia! ¡Ya muerta! ¡Oh, vaya! Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? ¿Cómo se ha acabado la cárcel? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno. Vas a tener que esforzarte, amigo. Acabemos con esto. ¡Vamos! ¡Pendejo! Te voy a reventar la cara, la boca, pendejo. ¡Ven aquí! ¡Chingada este grimo saco! ¡Colpea! ¿Dónde está esto? Esto que ha sido un bubo, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, pendejo! ¡Va a ser divertido! ¡Te voy a partir las garras! ¡Ueh! ¡Cabrida puta! ¡Pues así salgo, cabrón! ¡Qué tal esto! ¡Qué chaco, ya! ¡Oye, oye, oye! ¡Eso es tarda! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón, ya te digo! ¡Uuuh! ¡Qué bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Esto pendejo! ¡¿Ya eres mío?! ¡Ja! ¡Arribalo! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Toma! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Hijo de puta! ¡Ya se arrepente! ¡Oh! ¡Vamos, amigo! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Te voy a matar como mierda! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Ciéntame! ¡Vale! ¡Ya basta! ¡Eh, Gustavo! ¡No le digo! ¡Ah! ¡Me toca! ¡Ahora me toca ahí! ¡Ya lo estás, gringo, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya vas, por eso! ¡Suéltame! ¡No me gusta! ¡No estábamos peleando! ¿Verdad, coleguilla? ¡Me voy a matar, gringo, come mierda! ¡Eh, llámame! ¡Cuando seas mayorcito! ¡Te voy a sacar a tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Abre! ¡Venga! ¡Cuánto tendré que estar aquí! ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? ¡Lo tienes enfrente! ¡Diviértete! ¡Lo veo! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, que nos han encherrado aquí... ...como uno desgraciado... ¡Y ahí! ¡Arriba! ¡Tío, estaba teniendo un sueño increíble! ¡Eh, eh, eh! ¡Bueno, va! ¡Calma! ¡Ah! ¡Venga! ¡Bueno, bueno! ¡Pero vamos a ver! ¡Cálmate! Capítulo 2 Un lugar infernal Pues muy bien, chicos Vamos a dejarlo aquí en este capítulo Hemos hecho todo el capítulo 1 No tengo palabras Es impresionante Espectacular Vamos Sin comentarios Me he puesto malote Solamente de verlo y jugarlo Así que... Bueno, vamos a dejar este capítulo aquí Y tranquilo Porque voy a subir el segundo ¡Ah, ya, 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 ya! Así que mientras se sube el primero Voy a subir el segundo Y así, así, así Hasta que lo termine Porque esto es Es la puta polla Espero que os haya gustado Que me dejéis comentarios Cualquier cosa En el canal, ¿vale? Y, bueno, vuestras reacciones Críticas Todo, etcétera, etcétera Y suscribiros al canal si os gusta Y, bueno, nos vemos en el capítulo número 2 ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!